Y no se puede creer lo que sucedió en Santa Cruz, en un vehículo de transporte público. Un conductor discriminó a una persona con aparente exceso de peso. Quiso que se baje del vehículo porque indicó que dañaría los asientos. Escuchen bien lo que se dice en ese video grabado precisamente por la víctima. Yo me voy a bajar tomando mi no peso. Decime, ¿qué me estaba diciendo? Decime, te voy a anunciar. Decime, ¿qué me decía? Era mordo pues. ¿Qué? Ah ya, listo. ¿Cómo te llamás? Interno 23. Listo, ¿ca? Lo voy a mandar a la prensa. Soy prensa yo también, por si acaso. ¿Puedo bajar el peso? ¿Por qué me estás discriminando así? Porque dañaría los asientos. No, ¿cómo que dañaría los asientos? ¿Rayos o qué? Es de esta manera como el conductor de esta línea de la 86, interno 23, discrimina a una persona. Este es el interno del micro 23, que es el interno que me discriminó con mi constructura física. Decime, decime, decime. ¿Qué tal? Para no creer, ¿no? Uno es libre de vivir y ser feliz con el físico que le pegue la gana. Y este conductor, y se escucha en el audio, en este video grabado por la víctima, indica que no, que tiene que bajarse porque está gordo. Hablamos con la víctima. Él nos relata lo sucedido. Escuchemos. ¿Qué me decían? Era gordo, pues. ¿Qué? Era gordo. Ah, ya, listo. ¿Cómo te llamás? Interno 23. Listo. ¿Qué haces? Lo voy a mandar a la prensa. Soy prensa yo también, por si acaso. ¿No vas a ver el peso? Te cuesta, a ver. Lo que sucedió en el tercer anillo interno, en mediaciones del mercado Abasto, donde la línea 86, interno 23, no quiso parar en el momento que lo hice parar. Y paró 20 metros más adelante, donde estaban subiendo otras personas. Y yo lo llegué a alcanzar al micro, lo increpé y me dijo que era de un tal cual y de todo, ¿no? Y empecé a grabarlo, como pueden ver en el video, las grabaciones, todo el relato que dice el chofer del micro, tal cual como sucedió el hecho. Y pido, ¿no?, a la población, a toda la federación de la línea de micro, a los dirigentes, que tomen carta en el asunto, porque esto no puede suceder haciendo la discriminación a una persona. Hoy puede ser yo, hoy puede ser yo, mañana puede ser otra persona. A veces no le alzan a los niños de colegio esta línea de micro y pido que se tome cartas en el asunto con la sanción correspondiente a este interno de micro y línea de micro y al conductor. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía?